Ya son más de ocho años de historia del Club Cronos de voleibol, el cual ha servido para participar en varios eventos deportivos de talla departamental y nacional, pero también de aportarle los mejores deportistas a la selección Santander. Desde que inició el Club Deportivo Cronos, su objetivo ha sido enfocarnos al alto rendimiento en cuanto a nuestra disciplina deportiva, que es el voleibol. Y desde el 2013 a la fecha hemos podido, por decirlo así, exportar jugadores al seleccionado de Santander, bien sea en voleibol arena o en voleibol sala. Hemos vinculado ya varios deportistas, gracias a la exigencia de cada entrenamiento que se lleva en el diario vivir de nuestro Club Deportivo. Prueba de esto es la convocatoria de los jóvenes John Quintero y Kevin Osman. También cabe recalcar que se hizo una convocatoria donde entra el deportista Diego Ríos a ser parte de ese gran seleccionado de Barranca Bermeja y entran los deportistas John Quintero y Kevin Osman quienes fueron convocados también a ser parte de este gran proyecto de seleccionado de la liga. Fueron varios torneos donde estos jugadores fueron observados por el cuerpo técnico de la selección hormiguera para su respectivo llamado. Nosotros tuvimos que también pasar unas etapas como fueron unos torneos en Bucaramanga. En el torneo departamental Barranca Bermeja quedó como campeona en dicho torneo y después fuimos a Bucaramanga a otro torneo interclubes donde realmente se pudo llevar a cabo un buen papel y un buen desempeño. El Club Cronos espera que sean más los jugadores llamados a un futuro a la integral la selección del departamento.